Hola amigos, bienvenidos al video de hoy. El día de hoy voy a hablar acerca del primer gobierno de Agustín Gamarra. Como todos ya sabemos, Agustín Gamarra gobernó en dos ocasiones. Es el primer presidente en la historia peruana en gobernar dos veces. La primera vez fue de 1829 a 1833 y la segunda fue de 1839 a 1841 cuando murió en la batalla de Ingabi en 1841 tratando de anexar Bolivia a territorio peruano. Bueno, en este video voy a hablar acerca de su primer gobierno. El segundo gobierno de Agustín Gamarra ya hablé de eso en un video así que pueden ir a verlo. Y aquí en este video voy a hablar de su primer gobierno. Bueno, empecemos con el video de hoy. A ver, ¿cómo llega al poder Agustín Gamarra? Agustín Gamarra llega al poder, llega a la presidencia en el año 1829 luego de derrocar al presidente de aquella época, el general José de la Mar, mediante un golpe de estado. Este golpe de estado lo hace con la ayuda de su amigo, el general Antonio Gutiérrez de la Fuente. Gutiérrez de la Fuente apoya a Agustín Gamarra para que logre derrocar a José de la Mar. Y de esa manera Agustín Gamarra es nombrado presidente interino del Perú en 1829. Pero después Gamarra le devuelve el poder al Congreso y el Congreso esta vez llama a elecciones. En esas elecciones fueron las primeras elecciones populares de la historia peruana, las de 1829. En esas elecciones Agustín Gamarra se presenta y gana esas elecciones. Entonces es proclamado presidente del Perú y Gamarra debía gobernar por un periodo de cuatro años. Cuatro años. Ese era el tiempo, ese era el periodo que se debía gobernar en aquella época con esa constitución. Entonces Agustín Gamarra de esa manera empieza su primer gobierno. Pero hay que decir que el primer gobierno de Gamarra se caracterizó por ser dictatorial y autoritario. Y además porque fue un gobierno muy conflictivo, lleno de problemas y lleno de interrupciones. Y ahora voy a explicarlo por qué. Bueno, primero hay que decir todo lo que se hizo en este gobierno. A ver, en el gobierno de Agustín Gamarra lo primero que se hace es que se firma la paz con la Gran Colombia. Se firma lo que se conoce como el Tratado de la Rehagual. El Tratado de la Rehagual con la Gran Colombia fue el tratado que puso fin a la guerra entre estos dos países. Entre la Gran Colombia y entre el Perú. Con el Tratado de la Rehagual se pone fin al conflicto entre Perú y la Gran Colombia. Y después, dos años después, ya en 1832, se firma el Tratado Pando Novoa. Esta vez ya no con la Gran Colombia, sino con el Ecuador. Y este Tratado Pando Novoa es muy importante. ¿Por qué es importante el Tratado Pando Novoa? Porque el Tratado Pando Novoa fue el tratado donde el Perú renuncia a Guayaquil. Renuncia a toda aspiración con Guayaquil, el Perú, en este tratado, en Pando Novoa, que se firmó con Ecuador. Ecuador en aquella época ya existía. Porque recordemos que la Gran Colombia se había disuelto en el año 1830. La Gran Colombia se disuelve y se crean los países que conocemos hoy en día como Colombia, Venezuela y Ecuador. Es por eso que estos tres países tienen las banderas muy similares. Porque en alguna vez fueron un solo país llamado la Gran Colombia. Entonces, se firma el Tratado Pando Novoa con el Ecuador. Y en el Tratado Pando Novoa se renuncia oficialmente a Guayaquil y se reconoce Guayaquil como territorio ecuatoriano. Otra cosa muy importante que pasa en este gobierno es que se crea el Departamento de Amazonas. Dato curioso, el Departamento de Amazonas fue el primer departamento creado de la historia peruana. El último, todos sabemos que fue Ucayali en la década de los ochentas. Así que ahí está ese dato. Bueno, ya ahora sí entrando a lo conflictivo que fue este gobierno. A ver, el gobierno de Gamarra, como ya lo había dicho, fue un gobierno muy problemático. Un gobierno lleno de insurrecciones, levantamientos y conflictos internos. Fue un gobierno con interrupciones, un gobierno conflictivo, problemático y sobre todo dictatorial y autoritario. Gamarra era una persona muy autoritaria en sus dos gobiernos, tanto en el primero como en el segundo fue autoritario. Pero él tuvo problemas porque había insurrecciones en el interior del país y Gamarra tenía que ir a calmar estas insurrecciones, a sofocar estos levantamientos que estallaban en su contra. Había protestas en bastantes lugares por todo el país que pedían que Agustín Gamarra renuncie a la presidencia. O sea, Gamarra no gobernó tranquilo, sino que gobernó con interrupciones. Como todos sabemos, el gobierno de Agustín Gamarra empieza en lo que se conoce como el primer militarismo. El primer militarismo, como todos ya sabemos, fue una etapa llena de caos, llena de desorden, guerras internas, conflictos entre caudillos que se peleaban y ambicionaban con llegar al poder a toda costa. Gamarra fue uno de esos caudillos y una cosa curiosa que hace Gamarra en este primer gobierno es que Gamarra en este primer gobierno no gobierna directamente, sino que él dejaba a sus vicepresidentes en el cargo. O sea, él no paraba mucho en Lima, él se iba, salía constantemente de Lima para calmar las insurrecciones que estallaban en distintos lugares del país. Es por eso que Gamarra no gobernaba directamente él, sino que dejaba en el cargo a sus vicepresidentes. Dejó primero a su amigo, con quien había derrocado a José de la Mar, el general Antonio Gutiérrez de la Fuente. Gutiérrez de la Fuente era el vicepresidente de Agustín Gamarra y Agustín Gamarra lo deja en el cargo como encargado de la presidencia, mientras Agustín Gamarra salía de Lima. No, pero aquí ocurre algo curioso. A ver, ¿qué ocurre aquí? Aquí ocurre algo curioso porque Antonio Gutiérrez de la Fuente es dejado en el poder por Agustín Gamarra, pero en ese momento se comienza a esparcir un rumor por todos lados. Se decía de que Antonio Gutiérrez de la Fuente estaba conspirando en contra de Agustín Gamarra para sacarlo de la presidencia. Sobre todo los gamarristas sospechaban de que Antonio Gutiérrez de la Fuente era un traidor y que quería derrocar a Agustín Gamarra para quedarse en la presidencia. El rumor fue tan grande que incluso se da un golpe de estado en contra de Antonio Gutiérrez de la Fuente. Este golpe de estado fue comandado por una mujer muy importante de la historia peruana. Estoy hablando de Francisca Zubiaga y Bernales, mejor conocida como Doña Pancha o la Mariscala. Ella era la esposa del mariscal Agustín Gamarra y ella gozaba de una popularidad muy buena. Y es por eso que ella comandó junto con los gamarristas un golpe de estado en contra de Antonio Gutiérrez de la Fuente. La Mariscala da un golpe de estado a Antonio Gutiérrez de la Fuente y lo sacan y lo expulsan a Antonio Gutiérrez de la Fuente de la presidencia. Luego le dan el poder a un señor llamado Juan Bautista El Esprú. Y luego finalmente le dan el poder a otro señor llamado Andrés Reyes Buitrón. Y luego Gamarra vuelve a gobernar pero luego tiene que volver a salir y de nuevo le dan el poder a Andrés Reyes Buitrón. Entonces podemos decir que Agustín Gamarra tuvo un gobierno con interrupciones y que no gobernó él mismo directamente sino que dejaba en el cargo a sus vicepresidentes. Primero dejó a Antonio Gutiérrez de la Fuente. Como ya sabemos Antonio Gutiérrez de la Fuente fue derrocado por creérsele traidor. Después le dan el poder a Juan Bautista El Esprú. Pero como dato curioso este señor Juan El Esprú no era el vicepresidente de Agustín Gamarra. Era el alcalde de Lima. No, era el perfecto de Lima. Era el perfecto de Lima. Solo que se autoproclamó presidente al ver que no había alguien en el mando. Luego, tiempo después, le devuelve el poder a Agustín Gamarra y Agustín Gamarra regresa al poder a la presidencia. Luego le dan el poder provisoriamente a Andrés Reyes Buitrón. Luego regresa Gamarra y luego después de nuevo le dan el poder a Andrés Reyes Buitrón. O sea, fue un gobierno con bastantes interrupciones. Y por eso es que varios historiadores se pelean o tienen debates sobre cuál fue el primer presidente de la historia peruana en acabar la totalidad de su mandato. Hay dos personajes que son candidatos para este título. De cuál fue el primer presidente peruano en la historia en acabar la totalidad de su mandato. Uno es Agustín Gamarra y el otro es Ramón Castilla. Pero ¿saben cuál es la diferencia entre Castilla y Agustín Gamarra? De que Castilla gobernó seis años, de 1845 a 1851, pero él gobernó sin interrupciones. Ya que durante ese periodo no hubo levantamientos, no hubo insurrecciones, ni hubo nada de eso. Y entonces Ramón Castilla tuvo un gobierno tranquilo, sin interrupciones. En el caso de Agustín Gamarra también es considerado el primer presidente de la historia peruana en acabar la totalidad de su mandato. Pero el caso de Gamarra es más peculiar, si se puede decir, porque Agustín Gamarra dejaba en el cargo a sus vicepresidentes. Y estos lo consideran como interrupciones, porque primero dejan a Antonio Gutiérrez de la Fuente, luego la Mariscala da un golpe de estado, luego le dan el poder a Juan Bautista Lesperu, y luego Andrés Reyes Buitron, luego de nuevo Agustín Gamarra, y luego finalmente de nuevo Andrés Reyes Buitron. Y lo más polémico que sucede en este gobierno es el golpe de estado que le da la Mariscala a su propio esposo, porque ella lo que hizo fue dar un golpe de estado. La Mariscala dio un golpe de estado en contra del gobierno de su propio esposo. ¿Por qué? Porque derrocó a su vicepresidente, a Gutiérrez de la Fuente. Y es por eso que esto es una polémica que se da en este gobierno de Agustín Gamarra, en el primer gobierno de Agustín Gamarra. Por eso no se queda claro todavía quién fue el primer presidente en la historia peruana en acabar la totalidad de su mandato. Acuérdense, tenemos dos candidatos, primero Ramón Castilla y luego Agustín Gamarra. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál fue el primer presidente en la historia peruana en acabar la totalidad de su mandato? ¿Fue Castilla o fue Agustín Gamarra? Los leo en los comentarios. Muchos me pueden decir que fue Agustín Gamarra porque él gobernó primero, pero ya les expliqué. Agustín Gamarra gobernó con interrupciones, porque dejaba en el cargo a sus vicepresidentes, mientras que Castilla gobernó de corrido y sin ningún tipo de interrupciones. Bueno, luego acaba su gobierno Agustín Gamarra en 1833, y ese mismo año se llaman a unas elecciones. ¿Quiénes se presentan en estas elecciones? El general Domingo Nieto, el general Luis José de Orbegoso y el general Pedro Bermúdez. Aquí el Congreso elige a Luis José de Orbegoso como presidente del Perú, pero aquí Agustín Gamarra quería que gane Pedro Bermúdez. ¿Por qué Gamarra quiere que Pedro Bermúdez gane? ¿Por qué Gamarra quería que Pedro Bermúdez ganara esas elecciones? Muy fácil, Pedro Bermúdez era gamarrista y era cercano a Agustín Gamarra. Entonces, pero el Congreso no elige a Pedro Bermúdez, sino que elige a Luis José de Orbegoso. Como todos sabemos, Luis José de Orbegoso también tiene un gobierno muy conflictivo, ¿Por qué? Porque los gamarristas se convierten en una dura oposición, y eso va a desencadenar en la Guerra Civil de 1834. Guerra Civil que enfrenta a Pedro Bermúdez con el apoyo de los gamarristas, liderados por Agustín Gamarra, y la guerra en contra de Luis José de Orbegoso. En la primera guerra civil de la historia peruana, que fue entre Luis José de Orbegoso y Pedro Bermúdez. Pedro Bermúdez estaba apoyado por los gamarristas, mientras que Luis José de Orbegoso estaba apoyado por los constitucionalistas, aquellas personas que apoyaban el gobierno de Luis José de Orbegoso. Como ya dije, los gamarristas se convierten en una dura oposición para Luis José de Orbegoso, no lo dejan gobernar tranquilo, y por eso es que el gobierno de Luis José de Orbegoso solo dura dos años, hasta 1835, año en que el general Felipe Santiago Salaverri le da un golpe de estado y lo saca del poder, y Felipe Santiago Salaverri es el presidente más joven de la historia peruana. Pero de eso ya hemos hablado en un video de la guerra civil de 1834, así que pueden ir a verlo. Los próximos videos que se van a ver son de guerra contra la confederación peruano-boliviana y la prosperidad falaz. Bueno, suscríbanse si este video les ha gustado, denle like para más, hasta la próxima. Chao, cuídense. ¡Gracias!